Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. La lluvia derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Restaúrame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Restaúrame, el rocío de tu amor. Restaúrame, llenando las vidas. Restaúrame, llenando las vidas. Restaúrame, llenando las vidas de tu pueblo hoy. Restaúrame, Señor. el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame Señor, Dios manda lluvia. El rama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, pues dándame Señor. Dios manda lluvia, el rama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, pues dándame Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. 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 Restaura el Señor Como si eres aquí Y solo con toda convicción Y solo fuerte Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Está la mente Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guía san nos mostró Que Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes Vendrá Anunciando su amor Sobre los aires Dirá que el tiempo Llegó Los redimidos Saldrán al llamado Del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guía san nos mostró Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Su amor Sobre los aires Sobre los aires Dirá que el tiempo Dirá que el tiempo Llegó ¿Cuántos dicen dónde? Y los redimidos Saldrán al llamado El Rey Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Su novia amada Él viene a buscar Todos los cuerpos Se transformarán Un nuevo tiempo Se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso El Rey de Reyes Y Señor de señores Su novia amada le viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Una vez más Él vendrá Nuestro Dios ¿Cuántos pueden gritar hallelujah? Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único Rey rodeado de gloria y majestad Levantamos por nuestra alabanza Al Dios de los cielos, vestido de honor y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Levanta 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 Tú... Nadie como tú No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie Que haga las cosas que haces tú No hay nadie, nadie como tú Te saltamos, poderosos Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes, omnipotentes Castillo fuerte, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú Habito al abrigo del altísimo Yo muro bajo la sombra del omnipotente Yo muro bajo la sombra del omnipotente Dios Y nada me faltará Y nada me faltará Y nada me faltará Yo no sé Nada me faltará Estás conmigo, Dios Y nada me faltará No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú Yo muro bajo la sombra del omnipotente Dios Yo habito al abrigo del altísimo Y nada me faltará Nada me faltará Si estás conmigo, Dios Nada me faltará 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 Yo no sé Nada me faltará 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 ¿Por qué estás conmigo aquí? Gracias por ver el video Tú, victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz Por tus llagas a los sols Tú, victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte Venciste a la muerte en la cruz Por tus llagas a los sols Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Y acercado con su mano he recibido sanidad Tú, victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte Venciste a la muerte en la cruz Por tus llagas a los sols Por tus llagas a los sols Venciste a la muerte en la cruz Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano he recibido sanidad Y yo soy sano, soy libre en Jesús Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano he recibido sanidad Isaías 53, 4 y 5 declara Ciertamente llevó a Él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros olores Mas Él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados Hoy declaro que por la sangre de Jesús Que fue derramada en la cruz Tú eres libre y tú eres sano Alguien grita de victoria Eso es sano, soy libre en Jesús Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano he recibido sanidad Ok Hoy vamos a declarar sanidad y libertad Sobre la enfermedad con toda autoridad Yo voy a nombrar algunos espíritus Y cuando yo grite en el nombre de Jesús Tú vas a dar un fuerte grito de victoria Toda enfermedad de cáncer, diabetes, parálisis, esterilidad, tumores, quistes Todo ojo ciego, oído sordo, asma, lucemia Toda cadena de alcoholismo o de drogadicción Hoy salen en el nombre de Jesús Si hago. El Señor,és ma risqué Aliario, ser una gloria y el poder Me ha tocado con su mano Ha recibido salida Su saludo, yo vive en Jesús Canciar a aquella cruz Que venció la enfermedad A Él, un saludo y el pobre Me ha tocado con su mano Ha recibido salida Amén Tú eres sano Tú eres libre en Jesús Apláudele a Él Apláudele a Él Él es digno Él es santo A Él la gloria El honor y el imperio Por toda la eternidad Aleluya Quiero bendir mi vida a ti Y reflejar tu amor Tu amor y compasión Quiero vivir Tu voluntad Tu voluntad Y compartir Al mundo la verdad Al mundo la verdad Yo quiero contar De tu amor Al mundo yo gritar Decimos Jesús es el camino En la verdad En Él hay esperanza En Él hay paz Yo quiero proclamar Jesús Jesús es Señor Jesús es el camino En la verdad En Él hay esperanza En Él hay paz Yo quiero proclamar Jesús es Señor Cuando dice Amén Quiero rendir Mi vida Mi vida a ti Y reflejar Y reflejar Tu amor Tu amor y compasión Quiero vivir Tu voluntad Tu voluntad A ver, cántalo Y compartir Al mundo Al mundo la verdad Yo quiero cantar De qué? De tu amor Al mundo Un, dos, tres Jesús es el camino En la verdad En Él hay esperanza En Él hay paz Yo quiero proclamar Jesús es Señor Jesús es el camino La verdad En Él hay esperanza En Él hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el camino Jesús es el camino Jesús es el camino Jesús es el camino El reino en México Jesús es el camino En la verdad Y en Él hay esperanza En Él hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el camino Jesús es el camino Jesús es el camino Con tus palabras Quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia en mí Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Veñas perfecto mi camino Viviré junto a ti Se trata de ti, de ti Se trata de ti, Jesús Se trata de ti Mi adoración Se trata de ti, de ti Se trata de ti Pon tus palabras en mí Quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia en mí Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Veñas perfecto mi camino Viviré junto a ti Se trata de ti, de ti Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti De ti, de ti Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, de ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para cumplir tu sueños Vivo solo para cumplir tu sueños Se trata de Ti, de Ti Se trata de Ti, Jesús Se trata de Ti, mi adoración Se trata de Ti, de Ti Se trata de Ti, de Ti Se trata de Ti, Jesús Se trata de Ti, Dios De Ti, Dios De Ti, Dios De Ti, Dios Mi Señor Se trata de Ti, de Ti De Ti, Dios Let me, let me 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 Vamos todos con las palmas de esta noche Y vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Y como no he de alabarte oh Dios Se ha sido todo para mí Se ha sido todo para mí Como no he de cantarte oh Dios Se ha sido todo para mí Se ha sido todo para mí Se ha sido todo para mí Todo para mí Cantaré, 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 celebraré ante ti Cantaré, 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 cantaré para amarte Los cielos proclaman tu gloria 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 Los cielos declaran tu majestad Y como no he de alabarte oh Dios Si ha sido todo para mí, si ha sido todo para mí Como no, en el cantación, Dios Si ha sido todo para mí, si ha sido todo para mí Ha sido todo para mí, todo para mí Cantaré, lanzaré, celebraré a ti Danzaré, lanzaré, y ahora sí para la parte Cantaré, lanzaré, celebraré a ti Danzaré, lanzaré, viviré para la parte Aleluya Danzaré, lanzaré, celebraré a ti Cantaré, lanzaré, ya sí para la parte Cantaré, lanzaré Aleluya Cantaré, lanzaré, celebraré a ti Danzaré, lanzaré, viviré para la parte Cantaré, lanzaré Aleluya Cantaré, lanzaré, celebraré a ti Cantaré, lanzaré, viviré para la parte Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Aplaudimos esta fidelidad incomparable Señor, queremos ver tu gloria Tenemos sed en tu presencia Queremos paz de ti Aplaudimos esta fidelidad Aplaudimos esta fidelidad Aplaudimos esta fidelidad Aplaudimos esta fidelidad Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia, me rindo a tus pies en adoración, manifiestate. Sé que estás aquí, respiro hoy tu paz, mi alma gime, abrázame, háblame Señor, toma el control. Gloria, yo quiero ver tu gloria, Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Gloria, yo quiero ver tu gloria, Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia, me rindo a tus pies en adoración, manifiestate. Señor, sé que estás aquí, respiro hoy tu paz, mi alma gime, abrázame, Háblame, háblame Señor, toma el control. Gloria, yo quiero ver tu gloria, Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Ven y lléname de rama de tu unción. Dígame, gloria, yo quiero ver tu gloria, Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Vino y cantamos, más de ti, 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 más de ti. Es tu presencia, más de ti Señor, más de ti, más de ti, más de ti y más de ti. Oclama, pídelo, pídelo más, más de ti, más de ti, más de ti, más de ti, más de ti. Gloria, yo quiero ver tu gloria, santo Espíritu de Dios, que en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléame de rama de tu unción. Gloria, yo quiero ver tu gloria, santo Espíritu de Dios, que aquí dispuesto estoy, ven y lléame de rama de tu unción. Gloria, yo quiero ver tu gloria, santo Espíritu de Dios. Más de ti Señor, más de ti, más de ti, más de ti, más de ti Jesús, más de ti Espíritu. Más de ti, más de ti, más de ti. Más de ti, más de ti. Hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos, santo, santo Dios. Hoy nos unimos, hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti. Como en el cielo, te adoramos, como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Como en el cielo, ven, desciende y reina solo tú. Como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos, santo, santo Dios. Hoy nos unimos, hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti. Como en el cielo, como en el cielo, te adoramos, solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Como en el cielo, ven, desciende y reina solo tú. Como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Conmueve el cielo Te adoramos solo a ti Conmueve el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, resciende y reina solo tú Conmueve el cielo Yeah, yeah, yeah No, no, no No, 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 no Dile Rey de Gloria Rey de Gloria Yo me rindo Rey del Cielo Levanto a ti mi voz Que mi adoración Se agrada a ti Mi deseo Es adorarte Mi anhelo Es tocar tu corazón Que mi adoración Se agrada a ti No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Rey de reyes Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco A tu trono 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 Glorificate Glorificate Rey de reyes Señor de señores Señor de señores Exaltado Exaltado seas hoy Mientras me acerco A tu trono Glorificate 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 No hay nadie como tú, Señor Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorificate Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorificate 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 Señor Glorificate Glorificate Señor Glorificate 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 Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo exaltado estás Oh, oh, oh You are mighty, never ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!